Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, y en tus ojos en vez de mirada hay rayo de sol. Déjame que te cante morena de mis amores, un bolero que ensalce tu garbo, que es tan español. Olé, olé, te mueves mejor que las olas, y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española. Olé, olé, tus ojos son tan pintureños, que cuando los miro de cerca, perdido en su embrujo, soy su prisionero. Olé, olé, envidia te tiene en las flores, y llevas su esencia en tu entraña, del aire de España, María Dolores. Olé, 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 por linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte un piropo, María Dolores te cantó un bolero. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé Gracias.